Hola que tal querido sexy fan de Sextasis, hoy tenemos un tema que puede resultar muy interesante y es que vamos a hablar del sexo gourmet. Y si, como lo oyes, hay muchas maneras de tener sexo y de hacer el amor, así como hay muchas maneras de alimentarse y pueden ser unas buenas y otras no tanto. De la misma forma que los alimentos cuando son saludables nos van manteniendo en un buen estado, nos mantienen jóvenes, nos hacen vernos mejor y inclusive sentirnos mejor, descansar de otra forma y llevar a cabo en general todas nuestras actividades de una manera más positiva, lo mismo sucede con el sexo. Cuando no es de buena calidad, por un rato te vas a sentir satisfecho, pero te vas a quedar con hambre, te vas a quedar con una carencia, no va a ser algo completo y pleno que te dé felicidad y alegría a largo plazo. Y por eso vamos a hacer distinciones. Y así, como te lo digo, como en la comida, vamos a hablar de comida rápida, que pues la puedes tomar quizá por una larga temporada y a lo mejor no te va a causar daño a simple vista o a tiempo corto, pero a la larga vas a pagar el precio. De esa misma manera, no queremos solamente levantar el ánimo, queremos algo que nos alimente. No queremos una bebida energética que nos dure un ratito, queremos algo a largo plazo que nos proporcione apertura, confianza, entrega, amor, al fin y al cabo, algo de calidad. ¿Qué pasa con el sexo chatarra? No es nada más el que se origina en encuentros casuales, también puede ser algo asfixiante e intoxicante dentro de una relación seria y comprometida. Y por supuesto, eso la va dañando, tal y como le sucede a tu cuerpo después de comer durante un cierto tiempo comida que no es tan saludable. En cuanto a tu alimentación, si eres una persona disciplinada y observas la calidad y la cantidad de lo que comes, no pasa nada porque te des un atracón dominguero. Por un día, un fin de semana, puedes comer tanto como se te antoja, aunque sepas que no es lo mejor para ti, para tu cuerpo y para tu mente. ¿Pero qué va a suceder? Que a largo plazo lo que vas a sentir es letargo, que la mente no tiene su claridad habitual, puedes estar irritable también. ¿Por qué ocurre esto? Porque las partes más intrínsecas de tu cuerpo no han recibido la nutrición adecuada. Y puede que aguantes así por una temporada, pero eventualmente van a comenzar a notarse los estragos. Van a llegar enfermedades frecuentes, tu capacidad para estar despierto y alegre menguará. Tu energía decrecerá. Necesitamos calidad, necesitamos ser vistos, tocados y mimados a un nivel profundo. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nos falta porque nunca lo hemos sentido. Y una vez que has probado las poderosas sensaciones que te va a proporcionar el sexo profundo e intenso, ese que realmente cambia tu visión de la vida, te vas a dar cuenta con toda claridad que nada lo iguala y que eso es realmente lo que deseas tener en tu vida. Y bueno, ya que estoy promoviendo la idea de que en tu vida haya tanto sexo como que sea posible, lógicamente te vas a preguntar qué pasa si no tienes una pareja, si eres una persona soltera. ¿Sería suficiente entonces con el sexo casual? Primeramente, quiero que sepas que yo no estoy juzgando las elecciones consensuales y saludables de otras personas con respecto a su vida sexual. Existe de hecho un catálogo impresionante en cuanto a grupos y elecciones se refieren. ¿Es cierto? Pero, reconocelo. Aunque te quite el hambre, te está causando una acumulación de toxinas que después van a necesitar tiempo para y mucha energía además para ser eliminadas de tu cuerpo. Como ya mencioné, los condimentos esenciales para llevar el sexo de lo meramente físico a su poder nutricional alto, va a aumentar la calidad porque tiene que estar preparado con amor. El sexo trascendental requiere que bajes la guardia, que permitas la apertura. Si no te sientes seguro como para dejarte llevar, no te será posible experimentar la increíble fuerza transformadora que tiene realmente una relación íntima. Ahora recuerda que la experiencia sexual más gourmet que hayas vivido, la tienes en tu mente, seguramente haya habido alguna allí. Y te apuesto que no la olvidas, que cambió tu vida, que te envió de lleno a fluir, a sentirte complemento de la naturaleza, a vivir con palabras mayúsculas. Es una experiencia que ha dejado definitivamente un impacto positivo en tu vida y en tu forma de enfrentarte al mundo. Así que piensa, ¿cuánto tiempo de tu día dedicas a hacer cosas saludables? Cosas por tu bien. Cosas que realmente te hagan vivir una mejor calidad de vida. Así que considera la posibilidad de entregar esa misma cantidad de tiempo y energía a tu vida íntima. El poder del amor sexual te nutrirá como ambrosía. Así que este y otros temas, como siempre, los tienes en este tu canal, G&H. Ya sabes que si quieres platicar algo conmigo, me puedes encontrar en todas las redes. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, como Marisa Yerbo. Yo recibo tus confidencias, tus preguntas. Recibo tus historias. Y si quieres, las conmigo. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Mechir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? En síganme en él. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad?